Quería verdaderamente agradecer fundamentalmente a toda la gente que se está llegando a preguntar, a consultar en el local y asimismo en la calle, entusiasmado por el día domingo, no solamente por lo que nos vayan a acompañar a nosotros en la elección, sino también en la concurrencia que aparentemente también va a ser masiva. Lo importante es ir a votar más allá de a quién elijan. Yo creo que esto es importantísimo en la democracia, Lucero, confirmar y reafirmar los porcentajes que la gente verdaderamente tiene un espíritu cívico importante. Sergio, el trabajo político que se ha desarrollado desde el Frente para la Victoria, ¿tiene un saldo positivo? ¿Cómo que manejan encuestas? ¿Es una sensación? ¿Qué sienten ustedes a días de la elección? Después del viernes, Lucero, nosotros tenemos una sensación bastante importante. Encuestas no las estamos manejando, pues no las hemos encargado. Los recursos más allá de que somos gobierno a nivel nacional no son los que tal vez necesitáramos, pero asimismo la militancia que uno lleva adelante nos está dando como que va a ser distinto que a las pasos. Venimos notando, por lo menos en la asesorización de la gente, un crecimiento importante. ¿Algo más que agregar? Bueno, yo fundamentalmente quería invitarlos a todos los que tienen alguna asignación universal, alguna jubilación, los alumnos que están en la universidad, que son todos conquistas y derechos adquiridos y ganados en esta década y en este gobierno. Y por eso desde este lugar nosotros los invitamos a que nos acompañen el día domingo votando la lista que encabeza Carolina Escoto y seguido del prestigioso Martín Gil. Bueno, verdaderamente, Lucero, también te agradezco por toda tu colaboración para prestar la información correcta a la ciudadanía.